hola qué tal amigos oigan sabían que no es lo mismo ver un artículo que ver y bueno chicos estamos aquí dentro del juego y vamos a continuar nuevamente con par cry primal ya hemos llegado a la ciudad de oro que ya tengo este mazo y cual en esta misión lo que vamos a hacer es buscar unas hierbas para curar a la joven nos faltan cuatro no sé que ella vaya a hacer con esa hoja después si va tú sabes no estás o algo así pero vamos dejando de tontería y vamos a buscar esas hierbas necesarias y es muy importante seguir el punto ese punto de talla es donde tenemos que ir siempre vamos a ver ok aquí podemos elegir vamos a coger la flechita ok vamos ok vamos a ver mantén no por aquí no vemos nada ok ojalá que no nos salga ningún león ni nada porque ahí se ve la que vamos a estar feo pero voy a utilizar la doble todavía nos faltan medios 122 120 metros como pueden ver ya esta es la ciudad de oro donde tenemos que llegar como pueden ver aquí hay más más vegetación hay mucho más vegetación hay mucho más vegetación y es un ambiente muy bonito al contrario del que vimos en el primer vídeo vamos a chequear dónde estarán esa hierba ok encontramos una hay muchos animales salvajes aquí estos son enemigos ok ya tenemos dos donde yo vi otra por aquí ok aquí vemos dos más vamos a tratar de de obtenerla pronto porque necesitamos a curar la joven y aquí vemos estos son los tipos enemigos ay mi madre mira mira estos tipos son son caníbales consumen carne humana ver este riquito ver eso a ver que hay aquí dios mio ay 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 me hicieron una una cirugía así que regresamos vamos a regresar de nuevo porque la joven necesita que se sabe en notarse un poco no queda decir eso para que youtube no 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 censura los vídeos perro de mierda que calles disculpa ustedes saben que yo vivo en un zoológico y que más podemos hacer ok vamos a continuar hay que la joven necesito oh shit por qué tuve por qué tuve oh 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 vengan ah surprise motherfucker vamos a saquear estos oh 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 shit creo que me vieron me vieron me vieron pero una ok wow yo soy un pro yo me acuerdo todavía de de Far Cry 3 y Far Cry 4 es bueno la experiencia de tu haber jugado las anteriores versiones y eso te da más habilidad vamos a ir llegando la joven nos está esperando con la hierbita Zayla Zayla se llama aqui está tu hierba esta toda mmmmmmmmmmmmm esta es la pura jajajajaja ce eso soy fuerte ok no se ve mal quiera le pide el whatsarak estupida mmmmmmmmmm que algo está haciendo ah bueno para que se los ponga al paso, al paso tiene que amordazarse esa herida que le hizo ese león es fuerte vamos, 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 aguanta tú eres fuerte, tú eres fuerte ahora ponerle la curita gracias, sí mami pero dame tu whatsapp también ahorita mucho peligro allí así que yo hablo en lo primitivo yo te daré el whatsapp ahorita no me jodas ahora tenemos que buscar la comida rápido para luego nosotros tener el muchachito y luego mantenerlo ok, vamos a ver encuentro a sus manos encuentro a sus manos en esta cueva heridas profundas completado chicos, pues nos estará moviendo el próximo lunes bueno, aunque quizás suba el video antes o suba video pequeño entre la semana así que no olvides apoyarme con tu like compartir el video y si eres nuevo y te gusta mi contenido pues suscríbete eso es totalmente gratis así que chicos nos vemos dame tu whatsapp hasta las